Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey, con teléfono 787-751-0814. Esta noche el carrito de supermercados selectos está lleno de la calidad de productos selectos y Lestoyle. Satisfacción total con los productos de Clorox en el que puede confiar. Hoy destacamos al Stoyle, que ofrece desengrase profundo, quita manchas y trabaja en multisuperficies, dejándolas brillantes. Y amigos de Toa Alta, atención, tengo una información importante. Mañana se inaugura el supermercado selectos en la urbanización Jardines de Toa Alta. Eso, así que aprovecha los especiales de inauguración de Selectos Toa Alta. También visítanos en nuestra página de Facebook, en Selectos de Toa Alta. Te esperamos con todas las debidas precauciones en distanciamiento social. Mira quién está ahí, Mairek. Oye, Adolfo, Mairek, de nuestra buena gente de Selectos, cuando comenzamos nuestro proyecto, obviamente que empezamos a buscar los auspiciadores que confiaran en nosotros, que es un proyecto nuevo, es más difícil conseguir auspiciadores, un proyecto nuevo que nadie sabe cómo va a ir la cosa. O sea, Mairek fue de Selectos, fue la primera que nos dijo sí. Y nos dijo sí antes que traigamos la escenografía. Sí, ya nos dijo sí. De cero. Le enseñamos el carrito. El piloto. El piloto. Le enseñamos el piloto con el carrito de compras. Ese lo quiero, ese lo quiero para Selectos. Así que, Mairek, muchas gracias. Los queremos mucho. Gracias a la gran familia de Selectos. Y ahora tengo en línea, ¿a quién tengo por ahí en línea? ¡Miguel! ¡Miguel, cómo estás! Bien, bien, ¿y tú? Miguel, hoy sí que sí. Hoy sí que sí. ¿Buscaste señal? Sí. Te lo prometí el otro día que no había buena conexión y te prometí que ibas a estar con nosotros y aquí estás. Por el carrito de compra. ¿Estás preparado? Sí. ¿A quién tú quieres que tire el carrito de compra hoy por ti? Tengo a Finito, tengo a Adolfo el productor, tengo a Tamara, tengo a Jaycee, tengo a Moisés, tengo a Carlos, tengo a Remundi, tengo a Félix, tengo allá a Carlos también. ¿A Coyote? ¿A quién más tengo por ahí? ¿Quién tú quieres? Tamara. A Tamara. Con Pueblana, con Pueblana. A Tamara, dale, Tamara, ahí está. Ahí está, Tamara. Oye, saludo a los dueños de la vaquería Genio López que estuve allá en el monte ayer. Saludos a Kuki, a Nandi y a Alista que están por allá. Saludos ayer en las piedras, la pasé brutal en familia allá nosotros solitos en el monte. Ahí está. Bueno, Tamara, ¿preparado para que mi amigo se lleve el carrito de compra? Ay, 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 espérate. Para lares, para lares. Mira, Tamara, sin presión, sin presión, pero él el otro día se lo iba, se lo quería llevar y no pudo porque no tenía buena señal. Fue y montó una antena bien grande en la casa para llamar para acá. Le está, ah, le está cogiendo la del vecino. Miguel, eso es así, tú estás en el wifi del vecino. Sí, casa del vecino, pajarito. ¿Y con quién tú estás ahí en tu casa? ¿Con quién tú estás en la casa ahí? ¿Quiénes son los que están al ladito tuyo, tu esposa? Con mi esposa, con Josian y Jesús. Muy bien, muy bien. Así que mi amigo, Tamara, él quiere llevarse el carrito de compra. El otro día estuvo ahí esperando, no salió la llamada, yo le prometí que iba a salir. Hoy va nuevamente. Si le, si gana, le vas a dar algo al vecino. Me duro. Le da un pote el estoy al vecino ahí. Ok. Vamos, vamos. Ok. Bueno, Tamara, a la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate el carrito, llévate el carrito. Y, y, y. No. Mi amigo, te voy a, te voy a dar una oportunidad, una oportunidad. Tengo, productor, ven acá Adolfo, ven acá, para que diga que el hombre es al poder. Hombre es al poder. El productor, el productor. Tamara, si Adolfo lo logra. Si Adolfo lo logra. Ay, Tamara, te quito, te quita. Quiero, quiero aclarar que el otro día me robaron el triunfo en otro juego. A la cuenta de tres. Dale. Mi amigo, a la una. A las dos. Y a las tres. Dale, Adolfo. Ay, ay, ay. Ay, bendito, mijo. Ay, bendito, mijo. No ha comido, Adolfo, no ha comido. Otra, 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 otra. Le pidió el wifi al vecino. Le pidió el wifi al vecino. Una más, una más, la última. Tres, dos, uno. Suéltalo. Adolfo. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Solo, 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 solo. Se lo llevó. Por ahí lo próximo, Isla Paraíso. Y a las diez, cien días para enamorarnos. Esto es Puerto Rico. Bueno, nos vemos mañana. Adolfo. Adolfo. Gana, gana. Puerto Rico. Adolfo. Adolfo.